Los 50 años de cumplimiento del testamento del presidente Ho Chi Minh se conmemoraron con numerosas actividades en las ciudades y provincias vietnamitas durante estos días. En Hanoi, la exposición temática, trayecto para alcanzar los sueños, 50 años del cumplimiento del testamento del presidente Ho Chi Minh, mostró la versión original del texto y reflejó los logros de Vietnam, desde el fallecimiento del supremo líder de los vietnamitas hasta la fatalidad. A 50 años del cumplimiento del testamento del presidente Ho Chi Minh, Vietnam logró elevar su posición y prestigio en la arena internacional. Es lo más significativo. Por el mismo motivo, varias muestras temáticas se presentan en las ciudades norteñas de Haishu, Hanam, la urbe costera de Genghe y otras localidades asociadas a la vida y la trayectoria revolucionaria del héroe nacional. A través de esas muestras, expresamos la confianza en el lineamiento que eligió en Tioho para la patria y su definitiva independencia, así como en avance hacia el socialismo. El presidente Ho Chi Minh falleció en septiembre del año 1969, a los 79 años de Irán. Comenzó a escribir su testamento en mayo de 1965 y lo terminó cuatro meses antes de su partida física. Se trata de un documento de valor incalculable, con profundo significado teórico y práctico para la revolución vietnamita, además de ser una plataforma para la reconstrucción y el desarrollo del país sino chino después de la guerra.